Hola, soy Monique y me encuentro en Sandoz Caracol Eco Resort Spa. Desde la Riviera Maya te invitamos al evento Solquín Las 13 Lunas, que haremos referencia al calendario sagrado maya o Solquín. Tendremos grandes artistas invitados, así como diseñadores de moda. Y por supuesto, tendremos también nuestras grandes invitadas, que son chicas que han participado en Estrabelleza México, Miss Mundo y Miss Universo. Este evento es el 13 de agosto en Sandoz Caracol Eco Resort Spa. Te puedes venir de blanco, te esperamos a las 6 de la tarde, no te lo puedes perder. Ahora descubramos en Solquín Las 13 Lunas, grandes artistas de performance y artesanos manuales que están dejando su huella en el firmamento. Ven y compruébalo. En Solquín Las 13 Lunas estamos preocupados por nuestro entorno y en general por nuestra ecología que se encuentra en el desarrollo y en los corazones de la sustentabilidad y las economías verdes. Sandoz Caracol Eco Resort Spa te invita a que te cines a este movimiento verde. Acompáñame. Solquín Las 13 Lunas trae lo mejor de diseñadores mexicanos a sus pasarelas, acompañado de hermosas mujeres mexicanas que han estado en eventos como Con Nuestra Belleza México, Miss Mundo y Miss Universo. Tienes que verlo. Dentro de la cultura maya, los mayas se regían por su calendario de las 13 lunas. Cada día tenía un suplemento bastante importante. Todo esto lo vamos a ver en este evento que no te puedes perder. Descúbrelo. 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 ¡Gracias!